Música ¿Dónde está el verde del valle? ¿Quién pasa en este lugar? Acostao la montaña, ganadora de esta tóquera Ganada es esta inundada de una gran zapadrín De cemento y amigos que beneficio del turismo y pro de la destrucción No al turismo, no al espolio, no a la destrucción Ganada es esta inundada de una gran zapadrín Y ahora dos ciudades flotantes No consultaron la voz del pueblo En ese mes sin pinche la tiraron Ganada es esta inundada de una gran zapadrín Ganar ya sin recursos de autogestión Desde gente de las multinacionales en el exterior Tiempo ya de acabar con tanta especulación No asumimos No alemón No van a letras yo No